Hola chicos y chicas de YouTube, aquí estoy con X de Rodri, X y Alex Rodri Hola Hola Y bueno, ¿a qué arena vamos? Mira Y bueno, si veis que Alex Rodri ha muerto Es porque hemos estado en otra partida Pero no nos ha salido bien Y ya está Ah mira, aquí está A la 10 10 Es nuevo Alex Rodri Otro de los primos que os hablamos Aquí de Rodri Uff, ha entrado el último ¿Quién? ¿Ale Rodri? Sí ¿Qué te ha pasado Alex Rodri? Ha entrado el último Lol Tengo Dos piedras y un palo Aquí de Pero no sé dónde hay una mesa de crafteo ¡Eh! Una mesa de crafteo Alex Rodri, ¿dónde estás? Yo tengo dos de piedra pero no un palo Ok, se me buguea y no me da tiempo Bueno, jugamos esta partida Pero si te he visto yo a entrar Jugamos esta partida y ahora jugamos los puntos, ¿vale? A ver Rodri Yo voy a espada de piedra X, D ¿Cómo vas Rodri? ¿Rodri? 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 Me matan No, 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 muere, muere ¿Quién? ¿Cómo es posible? ¡Lol! ¡Muerte! Lo maté Ya soy muy pro ¿Ale Rodri? Vale ¿Entonces te has metido o no, Ale Rodri? ¿Eh? Que si te has metido Que no, que no me has metido La arena da, acabo de terminar Pero bueno, nosotros estamos en la 15 Bueno, cuando termineis que la arena da Pero que yo cuando terminemos No lo puedo salir ahora, tío No puedo salir Venga, sal Bien, sí, bien, bien, bien Ahora ¿Cómo vas Rodri? Bien ¿Te has matado o algo? No ¿Qué espada tienes? ¿O tienes solo el arco? La espada Bueno, voy a mirar una cosa Un momento Vale Era si tenía el micropuesto Ahí hay uno ¿Qué va a morir? ¿Qué va a morir? ¿Qué va a morir? He muerto, tío He muerto Tío, es que tenía espada de hierro Vale, Rodri ¿Estás dentro o no? La arena da en 30 segundos Eh... Rodri, pon SGLAB ¿En la 2? No ¿Eso ya comenzó a la 2? Pues pon SGLAB Rodri Yo no tengo una arena Ah, vale ¿A la 6? Venga, ya ¿A la 9? No A la 9 Corre a la 9 A la 9 en 5 segundos A la 9, corre A la 30 Ya no Está llena A la 30 30 Dentro ¿Esta cuál es? Ah, vale A mí también me gusta Joder, ya me he bugueado Ah, ¿te acuerdas? Rodri, esta es la que jugamos con el team Espera No vote No voy a votar No vote, sale Rodri O ya has votado No, todavía no Pues no vote Vale Ahora votar Corre Yo que me bugueo Aparte Otro toco, aparte Todo bien Tsunami 17 Cuando puedas Cuando puedas Rodri Bota ¿Ya? Sí, ahora votar Viable, vale, vale Sí, ahora votar yo Y empezado Bueno Uf, ya entran todos Joder Yo voy para acá XD ¿Y se te buguea, no, Rodri? Sí Bueno, a ver ¿Se te buguea o no? No No Vale Lo, 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 lo 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 Bien, cositas Y yo la espada Siempre se me buguea Tío, algunos son Majatas Eh, tome ¿Qué no? Me cago Lo voy a bajar Porque aquí no hay Absolutamente Nada Venga Toma Cuélo Vamos ¿Qué tienes, Rodri? Me faltan gravas Los demás los tengo todos Pero un tío Me lo ha quitado Oh, no, no, no Corre Métate El periodo de gracia Ya he terminado Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Me mataron Me mataron No, no tenía La capa de su prima Hostia, te han matado Sí Ojalá se pudiera El espectáculo Pero no No se puede Rodri, papi Cuidado 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 Y mira Ese es el Joker, tío Es un cracker Se están liando Y yo me voy De aquí Lo voy Lo voy Un creeper LOL Bueno, vamos a investigar Mientras Los carteles Que hay por aquí No ponen nada Bug De reserva Seguro Lag, lag Pues ponte El Optifine Ostras Se ha bugado Otra vez Ahí con el Rodri ha muerto Y ahora solo queda El Rodri Estoy corriendo Otro pastilla En el espado Y no me está pillando Nadie Hostia, sí Uno por detrás Cuidado 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 ¿A cuál? Aparte que venga El Rodri Murió de un tiro X de este No, 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 no ¿Estás muerto El Rodri? Sí Me ha matado Me ha matado Vale, pues Aquí arena A la 1 1 en 30 segundos Más está llena No, no está llena Te va a la 1 Sí, yo estoy Y en la 1 A la 1 A la 1 Está basada En el mapa De Toy Story En 10 segundos Bueno, esta es La última arena Que grabo, ¿vale? Chicos Sí, este es El mapa De Toy Story, ¿no? Sí Yo lo reconozco Porque he jugado No por otra cosa Ya, ya No, no Tengo cremas Tengo cremas Sí Mi sombrerito Solo me queda Un peto Te veo De Rodri Es un peto De De hierro Corre En una arena Estaba yo Tenía Te sigo A la Rodri Te sigo Estaba corralado La tiro y Y me Bueno, mejor Bueno, sí Te sigo Vengo A la Rodri Digo Rodri ¿Por qué no dices nada? Estoy detrás tuya Ya, ya, ya Mata Empieza a matar Muerto Toma, que pro Coño ¿Ese quién es? ¡Tágalo! Te viene uno Cuidado, cuidado Cuidado A ver si viene alguien Que le voy a meter ¿La habéis matado, chicos? No Yo no Yo no No hay nadie Vale Yo lo doy Vale, te veo El Rodri Tranquilo que soy yo No hay nadie Casi No veo a nadie Allí hay uno Ah, no Eres tú Rodri Esto soy yo Que ya, ya, ya Allí, ya, ya Este viene buscando play Adiós, que me voy de un lado Vale, adiós Vale Toto, no le mates Eres tonto Eh, perdón Perdón, tío Es que te pego La llamada La llamada Eh, que me pega Bueno, el Rodri se ha ido Eh, ahí hay algo No Bueno, nosotros seguimos Mmm, esta es la última arena Corre, ven, ven, ven Corre, que allá hay uno Voy a comer Porque no ¿Hay alguien? Porque hay una papa ¿Dónde? Aquí Y yo no te veo ahora Ah, vale Te ve Je, je, je Muere Vengo tu muerte Vengo tu muerte Morí Morí Mierda Bueno, vamos a la 18 Y ya Cortamos 18 Rodri Ah, no Este trae mucho lag Este trae mucho lag Este trae mucho lag No, esta no SGL AB A la 13 Vale A la 13 Uy, esta va muy bien Uy, esta sí que va bien Sí, pero se me buguea ¿Qué cosa? Se me buguea, tío ¿Qué cosa? SGL AB SGL AB Bien, ya está Ya se, ya se me ha dejado Me cago en... ¿De qué cosa? Se me buguea ¿Pero por qué se te buguea? No sé Es como si se me petara Pero no se me peta Entré en el último segundo Ahora no se me bugue Uno Manzana dorada, ¿eh? ¿Eh? Manzana dorada Rodri Te sigo, te sigo Rodri